A mí desde que soy pequeña siempre me ha gustado lo que son los monitos. Y cuando mi tía una vez llega a mi casa y me dice va a haber un taller de anime y manga, yo como que vamos a intentarlo. Y cuando yo llegué yo ni siquiera era capaz de hacer un monito de palo. Hubo momentos que yo casi me doy de baja porque sentía que no iba a poder, pero ahí entre mis compañeros y el profe me fueron como apoyando para poder seguir. La Azarela está participando desde el primer taller que hicieron en la Escuela de Formación Artística. Y ahora cuando se dio la oportunidad que pudiera participar en manga, ella tampoco dibujaba nada. Y aquí también le enseñaron a dibujar y en la casa vive dibujando ahora. Para las niñas mías ha sido un incentivo enorme. Ellas están pendientes cuando hay talleres. Yo invito a todas las hijas de mis amigas, lo que hacen acá hay que aprovecharlo para que los niños tengan arte en sus vidas. Así que yo estoy feliz porque ellas sigan participando y ahora mi hija está ansiosa para el siguiente curso. Así que agradecida a la CEAC y a la Escuela de Formación Artística.